Buenas noches, la Contraloría General de la República anunció que demandará la decisión del Gobierno y el Congreso de descapitalizar al Fondo Nacional del Ahorro, de sacarle 400 mil millones de pesos para el presupuesto general de la Nación. Para la Contraloría, esta decisión es inconstitucional, porque los recursos del Fondo Nacional del Ahorro son intocables, no se pueden tocar para temas distintos a la operación de la entidad. El dólar bajó, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3 mil 1 pesos con 7 centavos, y el petróleo de referencia Brent subió consolidándose en los 62 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.